Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus, atentos a las palabras de Jorge Javier Vázquez que para muchos ha sido una especie de humillación hacia Rocío Carrasco y es que ahora donde dije Diego, ahora dicen que sobran opiniones, que faltan otras, Jorge Javier ha puesto fin a sus vacaciones para arremeter contra todo lo que han hecho por relato de Rocío Carrasco ha hecho autocrítica tras la emisión del documental y dice que basta de bandos, cuando han sido ellos los que han provocado estos bandos, dice estar cansado de la crispación que hay en el país y no está dispuesto a que Salme siga la misma estela, por ello tras un breve enfrentamiento con Belén Rodríguez y Kiko Matamoros el presentador le ha pedido a todos que los colaboradores tengan que poner fin ya de una vez a las polémicas y que remen a favor del programa para sentirse sobre todo cómodos y que el programa vaya bien hemos perdido el tono, decía, y no podemos permitirnos esta posición, con toda la polarización que hay, sobre todo fuera, me niego a que este plató sea una extensión de lo que tanto criticamos vamos a dejar de estar tan crispados, esto es un rollo, bastante caldeado está la calle, como para venir aquí y estar con esta cara de perro también dijo que todo es una autocrítica porque cuando, por ejemplo, Rocío Carrasco hizo el documental, digamos que ella nunca supo la repercusión que iba a tener que todo el entramado era desconocido y ha superado a todo el mundo, que ha sido el documental un detonador de muchas estructuras que se ponía sobre la mesa conceptos y cosas nuevas que jamás habían escuchado y que el país en algunos aspectos todavía no está preparado para ciertos debates hemos jugado de forma torpe todos y han sobrado muchas opiniones pero han faltado otras, la gestión que hemos hecho de su testimonio ha sido un error es que llama mucho la atención que esté diciendo todo esto, es en plan, vale, os hemos enfadado público y vamos a rectificar y no vamos a ser tan pesados con el tema de Rocío Carrasco y la violencia vicaria, solo le quedaba decir eso, aunque yo creo que Jorge Javier siempre ha tenido muchas dudas sobre este relato y por eso le quitaron en su momento del documental, es mi opinión ¿Vosotros qué pensáis? Esto unido a las bajas expectativas de que se estrene pronto el documental por las medidas legales de Ortega Cano hacen que la situación ahora mismo de Rocío Carrasco y Fidel sea un poco complicada, sobre todo con los ingresos que esperaban por la segunda temporada de la serie comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse, un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.